Hola, soy Santiago Botas de Sin Aves. Somos una empresa dedicada al control y ahuyentamiento profesional de aves. En esta oportunidad te quería mostrar una plantación de ciruelas que ha sufrido un daño importantísimo por miles de cotorras y calandrias que se han comido toda la fruta cuando faltaban dos días para la cosecha. Es una situación muy grave, como te decía. Puedes fijarte el daño que hay en la fruta. Me acerco un poquito para que la veas. Mordida, picoteada, luego vienen los insectos, terminan de arruinarla y esto ya no sirve para nada. Así está este árbol. Era una bola roja, este y muchos otros, hace dos, tres días. Un descuido. El clima no era propicio para hacer la cosecha, no había personal disponible. Fíjate, queda alguna, alguna fruta, pero será un 20% de lo que había. Y muchas de ellas, como te mostraba, atacada. Esa no es la única para tirar el piso lleno de fruta caída, atacada por insectos. ¿Cómo se puede resolver esto? Con un espantapájaros electrónico Bird Guard. Y te lo voy a mostrar ahora. Este es el equipo más chiquito. Cubre 6.000 metros cuadrados. O sea, 60 metros de ancho desde la emisión que está el parlante. 60 metros de ancho, 100 metros de profundidad. ¿Cómo funciona este aparato? Se enchufa. Se alimenta a 12 voltios, se puede enchufar a... Tiene un cablecito, a una batería de auto. Esta batería puede estar, o no, recargada por un panel solar. En el caso de que no tenga, bueno, habrá que cambiarla. Tendrá, hay que tener un juego de baterías y reemplazarla cada 3, 4 días. Si no, se puede enchufar directamente a la red con una fuente. Se enciende acá. Tiene una serie de... Te lo acerco un poquito para que lo veas. Tiene acá, como una switchera, como una botonera. Vas moviéndolo para determinar cada cuánto va el sonido. O sea, la frecuencia, si es de día, de noche o las 24 horas. Elegir los sonidos pregrabados. En este caso son 8. Tendrás que elegir algunos. Siempre los 3 sonidos electrónicos y uno de las aves rapaces. Y de esta manera vas a poder, emitiendo estos sonidos, que son sonidos de aves rapaces que atacan a la plaga en cuestión. Sonidos de pedido de auxilio de las diferentes especies. Por eso hay que elegir los sonidos. Vos nos decís cuál es el problema de aves que tenés. Si es calandria, cotorra, paloma, puede llegar a ser gorrión. En fin, cambian, cambian. No es lo mismo para un gorrión que para una cotorra o para un ave marina. Puede ser gaviota, en fin, lo que sea. Van variando los sonidos. Hay sonidos electrónicos y sonidos de aves rapaces y sonidos de pedido de auxilio. Esto se enciende con un switch. Se puede, acá se puede regular el volumen. Es un sonido muy fuerte. Estos que escuchamos son sonidos electrónicos al principio. Ahora sonidos de aves rapaces. Pueden ser halcones, búhos, lechuzas, águilas. En fin, va variando. Siempre hay que poner un ave rapaz. No más de un ave por vez porque, en general, cuando un ave rapaz controla una zona, no convive con otra. Entonces sería antinatural. Los pájaros se dan cuenta y sospechan que no es real. Estos sonidos, en bloques de 4, de 5, de 8, va variando. Se reproducen en forma aleatoria. O sea, el orden no es siempre el mismo. Hay silencios que también varían, pero dentro de un rango. Vos podés, por ejemplo, este es el rango más corto, que es, por ejemplo, entre 15 segundos y un minuto, va variando ese silencio. En el rango medio, estamos en 2 minutos a 5 minutos. Y en el rango más largo de silencio, llega a los 10 minutos el silencio. Pero va variando, nunca es igual. El orden es diferente y ya, además, vos variás los sonidos de rapaces, por ejemplo, una vez cada semana. Y vas haciendo ese trabajito. Esta herramienta es súper útil. Puedes llegar a salvar un equipo de estos, el más grande, hasta 12 hectáreas de cosecha. Y realmente es algo muy útil y es muy importante que lo tengas en cuenta para el futuro. Para que no te ocurra lo que le pasó a este señor de las ciruelas. Cuanto más cara sea la fruta que tú produces, mayor es el daño económico que producen las aves. Eso ya lo sabes. Quizá algunos años es menor, otros años todavía siguen las cotorras dando vueltas. Entonces, es muy importante colocar estos equipos previo a que la fruta se ponga roja. Previo a que las aves hayan probado la fruta. Porque una vez que la prueban, ya es más difícil alejarlas. Por eso es que hay que tener este equipo ya para cuando la época de la floración está ocurriendo. Bueno, ahí mismo ya tener el producto listo, probarlo, tener todo, la batería, la electricidad, lo que sea necesario. Ya instalarlo y empezar a hacerlo funcionar para que las aves migren a otros previos. Y no estén en el momento en que la fruta va a madurar. Bueno, ha sido todo. Y para más información ingresa a www.sinaves.com.ar En el sitio vas a ver muchísima más información sobre estos equipos y otros muchos equipos que tenemos para diferentes situaciones. Te contactas con nosotros, nos explicas tu problema de plaga de aves y nosotros te lo vamos a resolver. Te esperamos en el sitio.